Yeeeeeyy, yeeyy, ya, ya, ya! Y aquí... Ryu's Play, en un nuevo gameplay Hoy estamos con Víctor en Chicken Life ¿Qué te pasa, Víctor? Estás con el hermano de Ryu's Play, mira, hoy soy como tú Oye, eres como yo, porque siempre os metéis conmigo, porque soy un pollo, y hoy os voy a enseñar Hoy te voy a enseñar a cómo vivir como un pollo como una gallina, Víctor Es mi peor pesadilla, nunca quise ser ¿Qué dices? ¿Qué dices? No me pegues Un momento, un momento, que no te has fijado Que yo soy un pollo asado Eso quiero verlo, eso quiero verlo, ven aquí Oye, oye Espérate, espérate, que tengo una familia Que desarrollar, quiero ser un pollo Con futuro, tener mis pollos Y gallinitas, tenerlo todo Vale, Víctor, vale, bien Pues te voy a explicar un poquito, ¿vale? Para tú poder ser un pollito de futuro y un pollito En el que le salgan pollitos de los huevos Este juego me está empezando a dejar de gustar A ver, entonces, te digo Tienes que comer, ¿vale? Y coger ramitas Para luego poder hacerte tu casita Ah, para hacer un nido Claro, tienes que hacer un nido Y sobre todo tienes que matar a los animales que estén aquí Entonces tú vienes por aquí y matas a este, mira, mira Lo matas, lo matas, lo matas ¡Hala! ¡Se acabó! Oye, que no son sus pollos Pero acabas de matar a una gallina Claro Pero si los pollos comían... son vegetarianos No, los pollos comen otros pollos ¿No lo sabías tú eso? Que sí, que sí, que en nuestra... ¡Mira! ¡Yo ya puedo poner un huevo! Sí, sí ¡Come, come! ¡Come hierba! ¡Come hierba! ¡Ponlo! ¡Pon el huevo! No, pero hay que ponerlo escondido para que no me lo rompan ¡Esta es la vida de un pollo! Es la vida de los pollos, claro Mira, consigue tu poder en un huevo y vamos a ponerlo juntos Yo no quiero poner mi huevo con tu huevo Yo lo voy a poner en otro lado Ya puedo, ya puedo Ya puedes Vale, vente, 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 vente Vamos a escondernos, vamos a escondernos por aquí Por aquí arriba, por aquí arriba Abajo, mejor, es como una cueva, mira A ver ¡Ay, sí, sí! Aquí, 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 aquí Aquí ponemos nuestro huevo Y yo el mío aquí ¡Eh! ¿Pero qué huevo es este? ¡Mira! El tuyo mola más Vaya, hombre, es que el mío es un huevito súper chulo ¡Hala! Mira Que te rompo el tuyo, eh Que te rompo el tuyo Lo rompo Que no te lo voy a romper Me lo voy a llevar únicamente Me lo llevo otro lado Víctor, déjame el huevo que me lo van a matar ¡Eh! Que lo rompes Me voy a tocarse el huevo Mírate Víctor, que lo rompes ¿Cómo sabes que lo rompo? Porque tiene la vida arriba Ah, está a punto de salir algo Hay que romperlo Que no, no, no Para que salga A ver Ahora rompo el tuyo, por tonto Ahora te rompo el tuyo ¡Eh! ¡Eh! A tu, Asa ¡Eh! Me vas a matar a mí y mis huevitos, chaval Pero acabas de empezar una guerra Yo pensaba que así es como se... Como nacen los huevos, ¿no? ¡Claro que no! Sí, cuando se rompen sale el pollo Tengo 18 palitos ¡Oye! ¿Y si hacemos una parcela? Cada uno para proteger nuestros huevos Acabo de esconder mi huevo Y nunca vas a saber dónde está Pues yo voy a poner aquí Mira ¿Qué has puesto un huevo? Sí Soy el rey de los huevos Pues ahora voy a encontrar yo Dónde está tu huevo A ver dónde está ¿Dónde está tu huevo? Huevo de Víctor ¿Dónde estás? Pero ¿Cuánto tarda en nacer? ¿Dónde está el huevo? ¡Eh! ¡Hombre! A ver, a ver, a ver No, voy a dejar que nazca el huevo Porque quiero ver cómo nacen los huevos Vale, yo también voy a dejar que nazca tu huevo A ver, lugar Yo voy a poner una parcelita aquí ¡Ya he puesto mi parcelita! ¡Mira mi parcelita! ¡Pues seremos vecinos! ¡Seremos vecinos! Sí, sí Y ahora puedo poner un cup Que necesito 12 de palos Ah, vale, necesito Nivel 25 12 de palos Y 12 de piedras ¿Y cómo pillamos piedras? Solo tenemos un pico Las piedras se agarran Las piedras se agarrarán Por el mundo Hay que ir a buscar piedras Vamos a buscar piedras, ven Y no es un pico de hierro Que llevo yo Es un pico de pollo Pues los picos de pollo Pueden picar piedras ¡Tontorrón! ¿Cómo van a poder picar piedras? Pues claro Vale, oye Tu huevo estará a punto de nacer, ¿no? Sí, bueno Llevo toda la noche pensando lo mismo Vale, vale Yo voy a poner un huevo en mi parcela Aquí está mi parcelita ¡Hola, Reus! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, no, no Es que me faltan materiales ¿Qué ha pasado? Quería construir una casita Pero es que no tengo piedras Yo te he llevado las piedras ¿Crees que te lleve a donde se consiguen piedras En el mundo de los pollos? Ven, sígueme, sígueme ¡Eh, tiene nivel! ¡Que no golpee el pollo! ¡Que no golpee el pollo! ¡Víctor! ¡No! Tío, te rompo el huevo Paso No lo rompo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Negociamos! ¡Negociamos! ¡Que no voy a negociar nodo! ¡Que no voy a negociar nodo! ¡Vuera! ¡Que chique, chique, chique! ¡Pera, espera! Te consigo piedras, te consigo piedras Vale, ven conmigo Yo te llevo las piedras Ven Vale, hacemos una cosa Te regalo 10 piedras Venga, me las tienes que recoger para mí Sí, sí, sí Ven, por aquí Tienes que pasar por este puente de aquí Y vamos a las piedras, ven Eh, seguro que no se me va a colar la patita por... Que no, mira Que no se te cuela Tienes que ir dando saltitos Es que tengo vértigos Mira, aquí hay piedras Piedras Claro, aquí agarro las piedras Venga, agarra 12 Vale, vale Agarro 10 para ti, eh 10 para ti ¡Que no me pegues! ¡Sigas! Me está pegando Me está pegando el pesado Vale, entonces ya puedo construir aquí esto ¡Miro, miro, miro! ¡Qué bonito! ¡Espera! ¡Espera! ¡Dreos! ¡Dreos! ¡Ha nacido mi pollo! ¡Mi pollo! ¡Oh, no! ¡Tienes un pollito! ¡Eh! ¡Oye! ¡No te lo comas! Que no, que no me lo comas, no me lo comas Perdón, 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 perdón Vale, vale, vale Y mira, ¿sabes qué tengo también? ¿Qué tienes? Tengo suficiente para construir mi casita Pero no, no puedes construir Tienes que tener nivel 25 para construirla Aquí, no lo ves ¡Lo has hecho! ¡Qué medio, qué fea! Pero, ¿cómo si...? O sea, ¿es para guardar mis pollitos? Claro, es para meter los pollitos dentro Yo voy a comer un montón también Voy a comer un montón también ¡Mira, Víctor! ¡Me ha nacido el huevo! ¡Víctor! ¿Qué te ha salido? ¿Qué te ha salido? Víctor, ¿pero por qué tiene tu color? Es verdad, porque soy el padre ¿Cómo vas a ser tú el padre del pollo? Que sí, soy el padre de ese pollo Que es imposible que tú seas el padre del pollo, pesado Ya tengo ya dos huevos ahí Oye, pero ¿tus pollitos se meten dentro o no se meten dentro? No, pero yo pongo ahí el huevo Ah, vale, 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 vale Bueno, pues yo voy a seguir poniendo huevitos ¿Me estoy comiendo un huevo de otra persona? ¡Me lo como! Oye, pero Rius, que mal cuidas a tus huevos ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los tienes aquí tirados Eh, deja mis huevos Deja los huevos No, pero los... A ver, a ver, a ver Es que mira, mira, mira No los cuidas como yo Yo les he creado aquí una especie de... ¿Cómo se dice esto? De nido Y ahí está el huevecito en el nido ¡Hala! ¡Eh! ¡Está nacido un huevo! ¡Está nacido otro huevo! Esto está morado Ese es morado Vale, vale, vale Voy a construir, voy a construir, voy a construir A ver, construye Ahora sí lo puedo poner A ver... ¡Pum! ¡Mira qué bonito! ¡Ole, ahora sí! Ahora sí tengo aquí mis huevos Ahora sí Oye, pero a ti no tienen que hacer los huevos Tienes aquí un montón Ahora nacerán, ahora nacerán, hombre, claro Es que hay que incubarlos así, mira ¿Hay que incubarlos? No, no le dejo el pelo a mi huevo ¡Eh! ¡Eh! Así, 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 así ¡Castillo de huevos! ¿Qué? ¡Castillo de huevos! ¡Castillo de huevos! ¡Castillo de huevos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mira qué alto! ¿Y qué es que si lo rompo así va a ser un huevo más grande? O sea, un huevo más grande Eh, si tú me rompes el huevo, te reviento, eh Yo no voy a romperlo Vale, 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 vale Entre dos huevos, madre mía Entre huevo y huevo Yo los vigilo Yo los vigilo, sí quiero ¿Tú los vigila? Vale, venga, va A ver, un nido ahí ¡Qué bonito mi nido! Ahora sí ¿Sabes que cuánto más pollos tienes más fuerte eres? ¿Más fuerte de daño? Sí O sea, podría ser el rey del granero Hombre, de eso se trata Siempre intentamos ser los más fuertes de todos De los pollos Para poder vencer en las peleas, Víctor Para que no se nos coman Exacto Parece ser como que cuando ponen un huevo por aquí salen antes, ¿no? Porque llevo yo como 600 minutos para esperar que salga un pollito Es que no les cuidas lo suficientemente bien Oye, no me digas que yo no cuido bien a mis pollos Porque yo cuido mis pollos perfectamente, ¿vale? No les cuidas tan bien Vale, Víctor, mira cómo voy a poner un huevo del demonio A ver, a ver, a ver El huevo del demonio está a punto de nacer ¡Míralo! ¡Postra, pelés! Es el huevo del demonio Eh, mira, aquí hay un tío Aquí hay un tío, hay que matarlo Ah, no eres tú Ah, que tienes tres pollos ¿Cómo? ¿En serio? La verdad Sí, es tuyo, es tuyo Te han nacido otro Soy el rey de los pollos Vale, pues no me los mate Que me están matando los pollos Ven aquí, en el nivel 170 En el nivel 100 Te voy a romper los huevos ahora No volverá a correr Sabes que eres el más fuerte de... ¡Ostras, ostras, qué fuerte! ¡Ostras, qué fuerte! Vale, vale, vale No, 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 no Te lo prometo, te lo prometo que me porto bien Pero cuando tengas el pollo endiablado Se es el más chetado de la granja ¡Hombre, chaval! ¿Qué es ese el más chetado de la granja? Pues claro No, hombre, vas a requete flipar Voy a coger un montón de comida Y un montón de palos No entiendo por qué no nacen más rápido los huevos Tardan la vida y media, eh, en nacer Hombre, ¿qué te has pensado? ¿Que es el pollo fácil? ¡Oh! A ver, a ver, en verdad no estamos siendo pollos Estamos siendo gallinas Es un poco diferente a Reusplay Sí, porque los pollos no ponemos huevos Nos los comemos, más bien Vale, voy a poner fences Voy a construir el corral de Reusplay, Víctor ¡Puma, por fin, después de cinco años! Ahí estamos Le voy a poner vallas alrededor del corral y volvemos Víctor, loco, que me matas Víctor Es que, es que de dos golpes revientas, tío No me veas cómo está, te ves de potente Es que tengo cinco pollos ¿Pero cómo tienes tantos pollos? Sí, Dios, me encanta hacer Reusplay, la verdad Nunca hubiese pensado que diría esto Pero me gusta mucho ¿Te estás gustando ser pollo? Sí Puedo ser pollo para siempre Tú sabrás Eh, 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 eh ¿Eh qué? Eh, eh ¿Eh qué? Que me estás intentando macho No, me estaba comiendo Me estaba comiendo lo del suelo Sí, que me estaba comiendo lo del suelo, te lo prometo Yo no paro de poner huevos, tío Y no me sale ninguno Porque no quieren salir Claro, normal Dicen, uy, voy a tener a Reusplay Como padre, ¿no? Vaya, claro, claro, claro De pollo madre ¡Mira, me ha nacido otro pollo, Víctor! ¡Víctor! Reus, que me están rompiendo los huevos ¿Quién te está rompiendo los huevos? Voy, voy Voy, 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 voy ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? ¡Vamos por él! ¡El colorado, el colorado, Reus! Reus, Reus, me ha roto Que lo rompe, que lo rompe ¡Eh! ¡Que lo rompe! ¡Mátalo! ¡Que me vuelvo loco! ¡Pero que no quiero jugar más! ¡Que me estoy rompiendo mis huevos! ¡Pero, Víctor, ayúdame a matarlo! ¡Pero ayúdame! ¡Pero sí! Mira, mátalo, mátalo, mátalo Por Dios, mátalo, mátalo Como si te lo fueras a comer esta noche Como si te lo fueras a comer esta noche, Reus ¡Potale! Que no lo puedo dar, no le estoy dando Pero como es tan bueno Pero bueno Pero tiene nivel 1 Tiene nivel 1 ¡Que entra por tus huevos, Reus! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Que me rompe los huevos! ¡Que me rompe los huevos el maldito! ¡Que me rompe los huevos! Tío, porque tiene una estrella ¿Cómo nos hace tanto daño? ¿Por qué no se muere? Está aquí, está aquí, está aquí ¡Míralo! ¡Revíntalo, revíntalo! ¡No! ¡Víctor! Me has matado ¡Víctor te... Nada, 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 nada No podemos contra él, Víctor Es demasiado bueno Pero ¿por qué es tan fuerte ese tío Si era nivel 1? ¡Que me están rompiendo! ¡Reus! ¡Ah! ¡Voy, voy! ¡Me quitan los huevos, tío! ¡Voy! ¡Oye! ¡Deja a mi amigo, Víctor! Vale, no Ya está Y me ha roto el huevo Qué mala suerte he tenido, eh No pasa nada, Víctor, tranquilo A ver... Aquí una puerta Aquí, vale Con esa puerta podemos salir, Víctor Madre mía, esto sí Vale Con una base muy buena Podremos defender esto Y no nos van a matar más los huevos, Víctor Te lo prometo Ahora vamos a ir a matar tú y yo ¿Quieres que vayamos a matar tú y yo? No Prefiero tener un ejército de huevos ¡No, Víctor! Tienes que ayudarme a matar ¡A que vuelve, a que vuelve, a que vuelve! ¡Que vuelve la rata! ¡Vaya por él! ¡Reus! ¡Vaya por él! ¡Reus! Que me está rompiendo los huevos, tío ¡Que me da por ti! Pero ¿cómo? ¿Cómo le... Si que no le hago daño Es un hacker ¡Ahora, ahora! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Rata! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué ratón? ¡Rata pestoca! ¡Rata pestoca! ¡Rata pestoca! Es que se ha metido ese tío con la persona equivocada parece ser, eh Sí, 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 sí Claro, es que ahora va a estar llorando un mes Vale, Víctor Ahora sí que sí Vamos a pillar un montón de estrellas Y vamos a reventar a los demás ¿Qué te parece? Me parece correcto Nos han reventado a nosotros Ahora vamos a por ellos Yo creo que es lo más justo ¡Vámonos por él! ¡Vámonos por él! ¡El blanco, el blanco, el blanco, el blanco, el blanco! ¡Ah, nato! ¡No, Víctor! ¡Que nos han matado a los dos! ¡Pero menudo picotazo! Es que estoy chetísimo Estoy chetísimo Ahora, en cuanto tenga un montón de puntos Vamos a matar gente Tenemos el gran ataque Vale, Víctor, entonces Ahora ya somos amigos, ¿vale? Yo ya puedo entrar en tu casa y tú en la mía, ¿ok? Vale, perfecto A ver, a ver, prueba a entrar A ver si puedes ¿Ves? Sí, 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 mira, mira Entro, salgo Vale, 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 vale Pues venga, yo creo ¡Eh! ¡Aquí hay uno! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡De verdad! ¡Venía por nosotros! ¡Eh! ¡Ven aquí, ratón! ¡Le doy, le doy, le doy, le doy! ¡Que nos esconda! ¡Que nos esconda, Rius! ¡Que nos esconda, que nos esconda! ¡Dale, dale, dale, dale! Este es el blanco que nos ha matado antes Sí, 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 sí Me ha matado todos mis huevos Todos mis futuros pollos ¡Dale, dale! ¡Eso es! ¡A tu casa, prengao! Vale, ven, ven, ven En mi casa, en mi casa hay una hoguera Para que te puedas curar Ven, 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 vamos a curarnos Y vamos a atacar a otro Y la vida completa ¡Ya! Víctor, vamos a hacer el ataque definitivo ¡Va por ello! ¡Vamos, Víctor! ¡Sígueme! ¡Sígueme, Víctor! ¡El ataque! Este ataque va a ser el pollo Vale, dale, dale, dale Vamos a ganar el... ¡Ustras, mira mi ejército! ¡Vam, parán, 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 parán! ¡Que se vayan preparando! ¡Que se vayan preparando! ¡Vámonos por ellos! ¡Vámonos por ellos, Víctor! ¡Confío en ti! ¡Ustras, mira mis pollos! ¡Vámonos por... ¡Aquí el del fondo! ¡Aquí, aquí a la izquierda, Víctor! ¡A por esto! ¡A por ellos! ¡Este de aquí! ¡Este de aquí! ¡Este de aquí! ¡Lo matamos! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no podemos pasar! ¡Claro, lo tienen protegido! ¡No podemos pasar! ¡Ah! ¡Aquí hay uno de blanco! ¡A por él! ¡Dale, dale, dale! ¡Lo matamos! ¡Tiene un sombrero! ¡Tiene un sombrero blanco! ¡Maker! ¡Le vamos a robar el sombrero! ¡Maker! ¡Vas a morir! ¡Le vamos a robar el sombrerín! ¡Dale, dale! ¡Róbaselo, robaselo, robaselo! ¡Róbaselo, robaselo! ¡Ostras, que está subiendo por arriba! ¡¿Dónde va el escalador?! ¡El pollo escalador! ¿Y todo esto? ¡El pollo escalador! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Eh, que baja, que baja, que baja! ¡Yo no sé volar! ¡Yo sí! ¡Dale, Víctor! ¡Esta mitad de vida! ¡Eh! ¡Hola! ¡No, qué rata sucia rata! ¡Ha vuelto al inicio! ¡Ha vuelto al inicio la sucia rata! ¡Vale! ¡Voy para la casa, eh! ¡Sí, sí! ¡Aún matan bastantes para matar! ¡No, no, estoy yendo a la casa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay alguien matándome los huevos! ¡Eres! ¡Eres tú! ¡Que la ha hecho yo! ¡Eres tú! ¡Meno, que ratón! ¡Que la gana del reino de Invisto! ¡Pero si yo no te había matado a ti! ¡Ni te había tocado ni nada, ratonazo! ¡Me había atarado todos mis huevos! ¡Si soy el único que puede ser pollo! ¡Dame mis huevos! ¡No, me muero! ¡No! ¡A que toma! Así que el próximo vídeo de Nacal de Replay será de Invictus Play ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!